Bueno gente querida, acá estamos con una KL R6 50, 2023, cero kilómetro, que se fabrica acá en la Argentina Esta ya viene equipada con balijones laterales como para viajar, top case Moto muy noble, que se comenzó a fabricar en el año 1985 En ese momento había dos versiones, una versión que se llamaba Tengai, que era la versión japonesa Y después estaba la KL R6 50, que era la versión americana y para el resto del mundo Que bueno, la versión japonesa con ese nombre se descontinúa y continúa esta con el nombre, con la denominación KL R6 50 Bueno, esta versión ya viene por primera vez con inyección electrónica, con ABS Y es una moto que tiene el récord de moto más viajada en el mundo O sea que es la moto que más gente viajó con esta moto Porque es una moto muy confiable, simple de mecánica Y nada, una moto muy famosa, mítica Así que bueno gente, les quería mostrar esto, viene con tablero digital Con el parabrisa un poco más grande el carenado que la versión anterior Así que les mando un abrazo acá desde Kawasaki Navarro Un abrazo gente querida